Hola, soy Daniel de Sesame Street. Ha sido un duro y largo día. De hecho, han sido un par de meses difíciles. Pero hacemos lo mejor que podemos para ayudar a que todos estén saludables. Y la comunidad ha sido muy solidaria. Tengo miedo por mí y mi familia porque no quiero que se enfermen. Y a veces mi trabajo me pone triste. Y a veces todo esto es difícil de procesar. Pero me alegra tener a mi familia a mi lado. Sé que debo seguir yendo al trabajo para ayudar a las personas y también por mi familia. Y necesito cuidarme. ¿Saben qué me ayuda? Tal vez suene extraño, pero cuando voy a trabajar en la mañana, imagino que soy un superhéroe recargando los poderes que necesito para ayudar a otros. Me gusta cargarme de fuerza, compasión y alegría. Luego, cuando es tiempo de ir a casa, me aseguro de relajarme. Dejo el trabajo atrás y me preparo para estar con mi familia. Me ayuda a cerrar los ojos, hacer unas respiraciones profundas y lentas y pensar en las personas que pude ayudar hoy. Estoy muy emocionado de ver a mi familia. Son mi más grande apoyo. Al hacerlo mejor por mantenerse saludables, me ayudan a concentrarme. Es como si estuviéramos en una misión juntos. Y eso es increíble. Cuidándonos unos a otros. Visita sesamestreet.org diagonal caring para más información.